Buenos días a todos, gracias por estar a los medios de comunicación, también a la gente del consorcio del parque industrial. Nos hacemos presentes acá en el marco también de un reclamo que hemos recibido por parte del consorcio y es algo que también por supuesto estaba en la órbita de lo que nosotros estábamos auditando desde que iniciamos la gestión. Esto es una obra que había venido predestinada para este parque de mejoras. En las cuales estamos presenciando la no obra, cuestiones inconclusas a pesar de haber venido los fondos correspondientes que eran aportes no reembolsables y que no se ha culminado la obra, lo cual también una vez más está generando perjuicio. Hoy ha llovido, pero si no esto es un tránsito pesado que tiene cortinas de arena y donde se complica mucho la circulación y es una obra que consistía en hacer la incubadora, en hacer la sala de primeros auxilios, en hacer el jardín maternal y también una obra de pavimento donde acá encontramos la situación que se ha hecho el cordón cuneta pero no se tiró la cinta asfáltica y donde ese dinero que eran casi 97 millones de pesos ya por octubre del 22 bueno, estuvimos analizando su trazabilidad y fue colocada a plazo fijo se fue ejecutando la obra pero vemos que no se ha culminado y hoy se estaban debiendo del pliego original 45 millones de pesos que no están en las arcas públicas así que esto es una cabal demostración de que el dinero vino, de que el dinero estaba afectado no se podía gastar en otra cuestión y tenemos la cuestión objetiva para que la gente vea que la obra no se hizo así que ese dinero que en su momento alcanzaba para hacer toda la obra no solamente no se culminó sino que tampoco están los fondos, aunque sean congelados o bien hubiese sido lo correcto si estaban a plazo fijo que estén con su producido en intereses para hoy poder culminar la obra así que esto es una vez más una malversación de fondos que ha llevado adelante la anterior gestión que está pagando el costo a aquellos que vienen a invertir en 25 de mayo aquellos que integran el parque industrial también atentan contra la proyección que nosotros pensamos para este parque donde vemos que había obras que también predestinó la anterior gestión donde nosotros podríamos haberle dado algún otro destino bueno, decidieron una obra de pavimento que terminaron no haciendo así que hoy nos encontramos en esta situación que seguimos en tren de hacerle conocer a toda la ciudadanía cuáles son los parciales resultados de lo que es la auditoría que vamos haciendo y también atendiendo un reclamo que está haciendo este consorcio de todas maneras nosotros no venimos solamente a anunciar las cuestiones negativas no nos queremos quedar en eso nosotros tenemos que salir para adelante para eso nos votó la gente nosotros sabíamos realmente yo en lo personal sabía porque fui dos años concejal lo que encontrábamos sabíamos el desfalco sabíamos del latrocinio y la matriz de corrupción que había planteado la anterior gestión y la gente nos eligió para ser superadores a ello así que tal como lo hicimos en otras situaciones en el barrio Bumín donde Dios mediante el día de mañana vamos a estar terminando la obra de cloacas en la ruta 40 donde dentro de 15 días vamos a estar también inaugurando esa obra acá en el parque industrial en esta obra inconclusa por lo menos vamos a hacer ahora una obra de conformación de lo que es la obra inconclusa de cordón cuneta y reemplazar prima facie esta obra de pavimento con un mejorado con un estabilizado porque hoy no tenemos el destino de los fondos para darle aquellos fondos fueron usados quien sabe en qué en gastos corrientes seguramente hoy no tenemos para hacer esta obra de pavimento pero por lo menos vamos a dar una solución momentánea con una obra de mejorado así que bueno esta es la situación estas obras estaban a través de cooperativas en principio no ha intimado esas cooperativas a que ejecutaran las obras si estaban presupuestadas y tenemos entendido que se han dado también anticipo para que se hicieran las mismas nosotros tenemos un diálogo constante con la cooperativa no hemos reunido más allá de eso se le debe o sea la verdad que intimar a alguien que le estás debiendo o sea acá la situación es del estado municipal un estado municipal cuya situación nosotros heredamos se le está debiendo a la cooperativa por ende ha llegado hasta la certificación de lo que de lo que se le ha pagado para avanzar obviamente tenemos que desembolsar un dinero que ya no está esta es la la realidad esos 45 millones que en su momento no se utilizaron y que debían estar en plazo fijo tendría que estar los 45 más el producido de los intereses para poder abonarle hoy a una cooperativa que pueda terminar esta obra o sea esto lisa y llenamente más que una malversación es un robo se han robado ese dinero donde no ha estado y donde obviamente siempre estaba en cabeza de de la gestión anterior en Marta Ticera donde decía déjenme un rato más la plata en plazo fijo así me va así me va dando un resultado donde tampoco los intereses de los plazos fijos están rendidos o sea ¿a dónde iba ese dinero? bueno acá no vinieron porque claramente está la obra inconclusa pero la cooperativa no es la que está en incumplimiento sino que es el propio estado municipal así que también vamos a ver de qué manera podemos resolver esto vamos a dar por finalizada la obra y después cuando nosotros tengamos un poco de soltura financiera poder terminar la obra como realmente estaba diseñada ¿estos fondos vienen de Nación? ¿a ustedes Nación les está pidiendo? ¿ustedes arrendan lo mismo? sí, por supuesto cada programa cada partida y demás nosotros tenemos la obligación de rendirla así que esto también es una cuestión de que alguno dirá bueno no lo hagas total del gobierno anterior el estado municipal es un solo el estado municipal debe tener una continuidad en las cosas más allá de los gobiernos que se suceden y obviamente tenemos que rendir esos fondos porque también empieza a limitarse lo que son los nuevos desembolsos para otros programas para otros proyectos para otras actividades entonces bueno eso también fue una decisión dolosa por parte de los anteriores que no solamente se gastaron la plata no la rindieron y donde ahora también están hipotecando lo que nosotros podamos obtener con nuevos financiamientos así que en algún momento vamos a tener que terminar la obra para poder rendirla al 100% y poder solicitar la liberación de nuevos ANR por ejemplo para lo que es el sector industrial vamos a tener mediante la semana que viene una reunión con el secretario de industria donde vamos a necesitar más desembolsos también para hacer una inversión en lo que es la ampliación del sector industrial donde ya tenemos muy avanzado esa situación y donde estamos intercambiando con parques industriales de provincia en agroindustria lo que es el anteproyecto a ver si nos aprueban el plano una vez que nos aprueben el plano ya podríamos avanzar y una vez levantadas las hojas que están sembradas mediando abril ya podríamos estar en condiciones de empezar a intervenir este predio que es de 25 hectáreas donde ganaríamos 80 lotes productivos ya estamos hablando con un montón de particulares de empresarios que quieren venir a invertir en este parque actual y este nuevo parque así que bueno estamos muy conformes con eso que la gente empiece a ver nuevamente la reactivación económica en 25 de mayo una tierra de oportunidades más allá de las complicaciones de la economía macro que ya las conocemos todos Jorkelina preguntarte de lo que ustedes tienen como informes que han recibido a lo que uno realmente ve ejecutado cuánto resta y si han podido dimensionar en dinero lo que realmente deberían solicitar o aportar para terminar con alguna de las horas que aquí todavía no se han podido finalizar Sí, estamos en la evaluación de presupuestos y demás de cualquier manera en el estado en que encontramos financieramente la municipalidad va a ser difícil seguramente hasta sobre todo el proyecto de la incubadora va a ser destinado seguramente a proyectos que puedan en conjunto continuar con las obras de una manera hasta privada a ver de qué manera lo vamos a ir acordando para que se pueda iniciar cuanto antes actividades en el lugar aunque no estén completas las instalaciones tal y cual estaban previstas en un proyecto pensemos que estaba destinada a una de las naves hasta un salón comedor y demás cuestiones cuando las necesidades productivas tienen que ver más con ponerse a trabajar cuanto más metro cuadrado tengamos ocupado con una maquinaria es más posibilidad de tener un puesto de trabajo funcionando disponible así que bueno en esa reorganización la preocupación mayor siempre fue el tema de la calle por una cuestión de ingreso y acceso a los a los predios no solo es la no terminación de la calle se rompió lo que estaba les voy a pedir al canal que cuando produzca esta nota haga mención o referencia con la nota del inicio estuvieron la obra dio inicio en diciembre de 2022 tenía un plazo de ejecución de 60 días es decir en el verano del 2023 tendría que haber sido terminada no hubo ninguna intimación de la empresa para el inicio de obra para terminarla para continuarla los mismos propietarios nos manifestaban que los que estaban trabajando eran maquinarios municipales es decir ni siquiera del privado y luego fue dejada de lado se manifestó la preocupación del consorcio mediante expedientes que no recibieron ninguna respuesta de parte de la gestión durante el 2023 y cuando nosotros llegamos a empezar nuestra gestión la encontramos en estas condiciones con la preocupación de ustedes lo pueden verificar de propietarios y de emprendedores que se encuentran instalados que no pueden ingresar con sus camiones al lugar porque no están hechos ni siquiera los ingresos así que bueno nos dedicamos a constatar estamos analizando con la Secretaría de Infraestructura la posibilidad de dar una respuesta a los propietarios y a la producción que tiene que entrar y salir y a los que están trabajando porque ayer lo veíamos con el intendente hay una empresa que tiene confección de indumentaria y ayer con el movimiento de tierra que había que volaba hasta es poco higiénico para la propia producción más allá de que el día de lluvia no puede transitar el camión que ingresa a las otras plantas es lo que más preocupa y con el resto le vamos a ir dando una solución la sala de primeros auxilios está con una finalización que nosotros vamos a poder asumir tenemos que reevaluar la posibilidad de la disponibilidad en el en el edificio del del maternal porque la verdad que no es una necesidad que nosotros podamos hoy en día atender desde la municipalidad y no es una necesidad de los trabajadores del parque ¿por qué es la decisión política con respecto a ese estamos en evaluación la verdad que es una pena nos da pena el edificio porque es un edificio que está a poco de terminarse y en muy buenas condiciones en cuanto a tener un salón maternal en esas condiciones es desafortunada la elección de hacerlo en el medio de un parque industrial en una instancia como 25 de mayo donde para el trabajador hubiese sido muchísima mejor opción ampliar un salón maternal existente o mejorar la instalación o generar un turno distinto con un beneficio para el trabajador del parque industrial o con una especie de disponibilidad extra que tengan ahí la vacante pero en el medio del parque industrial someter a la familia que traiga a los niños hasta el parque que tienen que agarrar la ruta el trastorno del tránsito en el parque industrial que circulan camiones como hemos visto camionetas llevando y trayendo cosas no nos parece que sea el espacio adecuado donde se tenga que habilitar un salón maternal seguramente el relevamiento tuvo que ver nada más con constatar que había trabajadores del parque industrial que tenían niños o que podían tener niños en esa edad y eso es real pero la mitad de los trabajadores que trabajan en el parque industrial lo realizan en turnos que son rotativos eso implica ya para la mitad de los trabajadores que son jóvenes que pueden tener y que era la gran masa que tenía niños en el relevamiento que hicimos no es cómodo en el parque industrial porque se imaginan que el trabajador que viene a trabajar de las 0 horas a las 6 de la mañana no va a traer en ese horario ni nosotros podríamos disponer dentro de un salón maternal de ese turno entonces no le estás dando una solución si tal vez hubiese sido una solución la vacante en un jardín maternal ante la necesidad en los jardines maternales que ya existían no era posible no va a ser posible y el hecho de en el convenio en el proyecto se había presentado el 8% de las trabajadoras del parque industrial eran mujeres pero tampoco están en un horario que podría ser habilitado para el salón así que bueno es desafortunada consideramos la elección hubiese sido para la foto para la nota seguramente esto que hablábamos hoy espectacular un jardín maternal en un parque industrial en un pueblo de la provincia de Buenos Aires seguramente impacta pero es para el título nada más consideramos que ese dinero invertido en otro lugar y con otras cosas hubiese dado una solución mejor al ciudadano que es nuestra preocupación que estoy aquí muchas gracias gracias gracias